Al final van a tener que responder por mucho más de lo que está pasando ahí, lo que ha sucedido. Muy bien, 10 con 44, 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a ver, les decía yo, el otro aspecto que la verdad preocupa muchísimo porque se tratan de aguas hervidas y por la forma como se está viendo y hay nuevo rebrote de estas aguas hervidas y la verdad es tremendo. La doctora Judith Quispe Landeo está con nosotros, médico internista y especialista de pie diabético. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buen día. Bienvenida, gracias por visitarnos. Y el doctor Walter Benítez también que es oftalmólogo, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias. Muy amable, gracias. A ver, yo quiero saber la primera impresión que les da a ustedes sobre este tema, lo que está pasando ahí en San Juan de Lorigancho. ¿Cuál es el problema principal que ustedes ven con estas aguas hervidas, doctora? Básicamente es un tema de salud pública, ¿no? En donde uno de los requerimientos básicos y esenciales es el agua, que debería llegar a todo el país y que nunca debería de ser de ausencia en ninguna vivienda. Entonces, la falta del agua va a condicionar a todas las enfermedades de transmisión, ¿no? Y esto es por una parte. Y por otra parte es el tema del añego, que ya todos lo sabemos que tienen desechos. Este desecho puede generar enfermedades dermatológicas, gastroenterológicas, leptospirosis, por ejemplo, fiebre tifoidea, sarmonelosis, entre otras. Y si hablamos de los pacientes con diabetes, es una población específicamente muy vulnerable. Es decir, está más predispuesta que la población común a hacer enfermedades que en dos o tres días podrían complicarse. Y una de estas es el pie. Como medida de protección deberían estar con botas, ¿no? Obviamente también con mascarillas, guantes, ¿no? Por un tema, digamoslo así, de evitar que este paciente diabético, que es San Juan de Lugancho es un insecto popular y como tal, la población diabética también es alta. Y claro, las personas directamente afectadas son más de dos mil. Las directamente afectadas, pero no hablamos de todo el radio, ¿no? Y la verdad de la milanesa, doctora, es que ni guantes, ni mascarillas, ni botas, ¿no? Es la verdad. Nos encantaría que fuese así por tema de protección, pero la verdad y lo que vemos nosotros día a día es que los pobladores no tienen nada de esto. No están protegidos con ese tema. Por eso enfatizaba que es un tema de salud pública en donde el agua como tal, al no existir esto que es primordial y básico para la vida y el día a día, lo va a condicionar a todas las enfermedades que he mencionado anteriormente, ¿no? Doctor Benítez, ¿cuál es su punto? Bueno, lamentablemente estamos ante un desastre, ¿no? Y este desastre tiene su parte aguda en la cual la contaminación con este tipo de aguas, no solamente es por la inundación, sino por todos los defectos que va a dejar. Parásitos, bacterias, virus y todas las cosas que también van en esos desagües, ¿no? Van ratas, van cucarachas y van todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas que he tenido contacto con estas cosas va a hacer que en el momento agudo produzcan las enfermedades en ese momento y posteriormente. Por lo tanto, también es importante que las personas estén con las medidas de protección. Ustedes ya lo han dicho, el uso de botas, el uso de guantes, de mascarilla, de uso de lentes de protección, porque igual se va a secar esos aniegos y va a quedar, todo lo que quedó en contacto, va a quedar con los parásitos o los huevos de los parásitos que pueden perdurar mucho tiempo si es que no se desinfectan, si es que no se toman las medidas adecuadas. Ahora, hay un tema ahí, doctor, que yo quería preguntarle. Hoy temprano conversaba con una amiga de este tema y decíamos, si pasar cerca un desagüe nomás, pasar cerca ya es irrespirable, ¿no es cierto? Hay gases ahí que hasta te aturden cuando uno pasa muy cerca a estos lugares. Imagínense esta situación donde tienes el agua de desagüe hasta el cuello con dos metros. Esto genera estos gases que son súper tóxicos y además no solamente los inhalas, no solamente tienes contacto con la piel, sino inclusive con la vista. ¿Cómo recuperar a estas personas? Lo importante es que las personas que se encuentren en este lugar sean retiradas del lugar, que no permanezcan en este lugar. Si van a permanecer, tienen que permanecer con todas las medidas de seguridad. Entonces, el polvo, si en el verano uno tiene un incremento de las enfermedades conjuntivales, como las conjuntivitis, en un 30%, en lugares donde están muy contaminados como este, la cantidad de problemas infecciosos oculares van a ser muy altas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, si alguien está en estos lugares, tiene que lavarse las manos frecuente y permanentemente con agua fresca si es que se va a tocar el ojo o si va a tomar alguna medicación. Entonces, es importante también que si tiene problemas, ya sea de ojo rojo, irritación ocular, lagrimeo, secreción conjuntival, sensación de cuerpo extraño, acuda a un oftalmólogo, que sea examinado por la posta más cercana. ¿Por qué? Porque automedicarse o dejar que este problema se agrave puede ser de mucho riesgo para su vista. Puede perder la visión si es que no se toma en cuenta ir al oftalmólogo por cuidar estos lugares. ¿Y sabe qué preocupa? Sí, sí, dígame, por favor, doctora. Claro, dentro de estas señales de alarma, la fiebre, los escalofríos, mialgias, dolores musculares, dolores articulares, que de repente el poblador piensa que es por el esfuerzo que está haciendo. No, de repente se está incubando ya un virus, una bacteria, ¿no? Como tal. Y también va de la mano esto con trastornos del sueño. Es decir, como usted muy bien lo dijo, si ya el hecho de pasar por un añego nos genera a nosotros la sensación, porque por la vía respiratoria se inhala, ¿no? Es por eso que se usa la máscara. Claro, no lo vemos, pero estamos inhalando ese... Claro, o sea, las puertas de ingreso es la piel. Por eso si el paciente o alguien o cualquier poblador está caminando descalzo, la orina de los roedores, por ejemplo, es una puerta de entrada a través de la planta del pie. Y esto genera una enfermedad con cambios de coloración en los ojos, dolores musculares intensos, fiebre que podría condicionar y llevar a muerte al paciente. Ahora, hay muchos que dicen, esto me gustaría que ustedes lo aclaren también, porque la verdad hay que pintar la figura como está, ¿no es cierto? ¿No? Guantes, mascarillas, botas, no hay. Acceso al agua para lavarse a cada rato a la hora que te vas a coger la vista o vas a meterte la mano a la boca por cualquier cosa, no hay. O sea, no hay tampoco ese acceso que todos quisiéramos al agua pese a que estamos intentando llevar agua. Y la gente le dice, sal de la zona, y la gente, doctora, cree que es salir de la zona a media cuadra o a una cuadra o estar a una distancia donde tú ves el anievo, ves el agua y dices, pucha, ahí está, yo ya me salí, ya estoy acá. Y no es tanto así porque inclusive el viento se lleva a estos gases, ¿o me equivoco? Claro, hay tres factores muy importantes ahí. Es cierto, o sea, digamos lo ideal, el escenario ideal, que son las botas, la mascarilla y todo lo que hemos, los lentes de protección y lo otro es que el personal, la población, la distancia que debería de estar del aniego a el contagio, no son pues ni 10 metros, ni 4 metros, ni 5 metros, los pacientes deberían de ser evacuados inmediatamente y tomarse la medida de emergencia como tal, porque el día de hoy, en la mañana, ha habido otro desajuste igual, ¿no?, o parecido. Entonces, esto no es que va a parar acá, en cualquier momento podría generarse otro aniego y generar estos puertos de apertura. Sí, claro, y se está haciendo, lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa ahora con la población diabética? Los pacientes diabéticos en general, per se, cuando ellos caminan, tienen predisposición a una lesión. Ya imagínense qué va a pasar si este paciente camina o está en contacto con deposiciones. La puerta de entrada a la infección va a ser avasalladora. El Ministerio de Salud ha declarado en emergencia, el Ministerio del Ambiente también, como tal, ¿no?, son dos entes muy importantes y lo otro es la regulación del sueño. Es decir, estamos hablando de esas partes que son las partes de las medidas higiénicas y todo, pero el sueño, el sueño también, obviamente, está involucrado como parte. Y es irrecuperable, ¿no? Es irrecuperable y así como nos alimentamos, el sueño también es importante para el quehacer nuestras actividades en el día a día. Otro punto que como médicos les pregunto, doctor Benítez, tiene que ver justamente con lo que ha dicho la doctora y es la alimentación. Hemos visto que mucha gente, gente de buen corazón les lleva alimento, porque esta gente necesita alimentarse, pues no pueden entrar a sus casas, no todos tienen oportunidad para ir a comer a un restaurante todos los días, ni alejarse de 500, 600, 700 metros, un kilómetro de la zona. Y hay gente que están comiendo muy cerca al lugar. Por favor, cuidado, todo el viento que pasa por ahí se está llevando los gases, está llevando toda esta contaminación ahí. Y esto que ustedes comen a la intemperie, porque no tienen un lugar donde ingresar, está siendo contaminado. Me equivoco, explíquenselo a la gente. Claro, o sea, es decir, perdóneme, una puerta de entrada es la vía digestiva, otra es la piel, obviamente, ¿no? La vista. Entonces, también es conciencia por parte del ciudadano, ¿no? El hecho de saber que no puede estar comiendo en áreas aledañas. Por eso se dice que se evacue, porque actualmente es un área de emergencia, ¿eh? Y como tal, no debería ningún poblador ahí estar alimentándose o descansando. El otro tema es que por el temor de que le roben las cosas. Exacto, no te alejas. No te alejas. Entonces, acá hay también un doble sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, decir, dejar las cosas seguras e invocar a la ciudadanía para que, por favor, en estos momentos de emergencia que está viviendo nuestro país, ¿no?, seamos bastante respetuosos de los demás. Sí, sí. ¿Usted quiere decir algo, doctor Benítez? Sí, bueno, es importante que, obviamente, que las personas tienen que alimentarse. Entonces, también que podamos proveerles agua limpia, agua segura y también los desinfectantes del caso. Porque si no tenemos los desinfectantes del caso, entonces esas personas tienen que alimentarse y van a necesitar, ¿no?, usar sus manos. Entonces, se requeriría que sí, que haya, se le provea agua limpia. Si no hay agua limpia, por lo menos un alcohol al 60%, esto también va a... Puede ayudar. Puede ayudar. No va a matar todas las cosas, no mata todas las bacterias, pero al menos es un coadyuvante a que estas personas no enfermen en este momento o después, porque después también se va a ver los problemas. Y se va a ver los problemas con todas las cosas que hayan tenido en contacto. Y es importante que las cosas, muebles o cosas que no se vayan a poder eliminar estos contenidos fecales, que se eliminen, que se saquen de la casa, porque si no, uno no lo va a... Lo mismo que nada. Lo mismo que nada. Igual, tener cuidado con las mascotas, tener cuidado con los niños, porque los niños juegan en esos lugares. A veces uno quiere ir a rescatar una mascota, pero no sabemos si esta mascota también puede morder a las personas. Eso que lo hagan las personas que son especialistas en estas casas. Una parte importante ahí es que los roedores y los animales forman parte del círculo de infección, de enfermedades transmisibles. Entonces los excrementos y la orina podrían llegar a nosotros. Y otro tema es los pacientes diabéticos que están haciendo con su insulina. La insulina se aplica subcutáneamente y antes de aplicarse la insulina hay que limpiar el área. Si no, estoy generando una puerta muy importante de infección. No, a ese grupo de pacientes va la invocación que por favor en las áreas aledañas donde existan, creo que está el hospital Hipólito Unano, ¿no? Están postas, acudan con sus insulinas para que le apliquen y ya no ellos aplicárselas porque las medidas en este momento de salud no se les está brindando. Entonces no deberían de aplicarse ellos la insulina. Ojo, esto es importante. Otro tema es hacer entender, aprovechar estos minutos que nos queda para hacer entender a la población. Hay que hacer un esfuerzo. Llamen a la tía, al primo, al tío, al vecino, a la mamá, al papá, que guarden por sus hijos pequeños, que están de vacaciones. Llévenlos ahí porque ellos son los más débiles, los pequeños y los ancianos, ¿no es cierto? Tienen menor protección frente a lugares tan contaminados como estos. Llévenlos a un lugar seguro lo más apartado que pueda de la zona. Esa es la primera recomendación para ellos, ¿o me equivoco? Porque hay que hacer los niños, ser una víctima de lo que está ocurriendo. El niño es un ente de transmisión porque él al desconocer lo que como adulto, como tal, nosotros lo sabemos en condiciones básicas, el niño no va a tener conocido, al contrario, va a ser un vector. Va a darte la mano, tú lo vas a cuidar, uno lo va a cuidar, lo va a tratar de proteger y ahí es como se está generando la transmisión, ¿no? Lo mismo que los ancianos, ¿no? Lo mismo que los ancianos. Los ancianos también, al querer proteger sus cosas, los ancianos son más pegados a sus cosas. Sí, bueno. Entonces... Con tanto esfuerzo, doctor. Sí, me imagino que sí. Entonces es importante que tengan estas medidas de protección, que se protejan por lo menos, porque esto nos va a evitar que más adelante tengamos una carga enorme de personas afectadas por este desastre. Si hay problemas oculares, que acuda al centro de salud, que no se automediquen. Automedicarse puede agravar su problema o pueden terminar en ceguera, que sería algo muy penoso. Uf, imagínese. Entonces, invocamos a las personas, ya lo hizo Radio Exitosa, creo que llevando agua, igual a las demás personas a esta cadena de solidaridad, para que puedan seguir llevando elementos como el agua, que es muy importante. El otro tema es que ambos extremos, tanto los niños como los ancianos, que son las poblaciones vulnerables, en este momento se necesita el apoyo y la solidaridad de los familiares, que de repente no todos están en San Juan de Urigancho, puedan ir a otras de sus viviendas aledañas y de esa manera pueda disminuirse la transmisión de estas patologías. Es verdad, es verdad. Esto ha sido una desgracia que por el nivel de agua alcanzado, yo les aseguro, mucha gente ha quedado solo con lo que tienen puestos. Y posiblemente lo que tengan puestos esté contaminado. ¿Qué hace esta gente? Necesita ayuda. Evacuación. Debería evacuarse. Por eso os digo, es un tema de salud pública en donde todos los peruanos nos debemos de poner la camiseta y desde ya, así como ustedes han donado toda la cantidad de agua que se requiere, hacer puestos en donde cada distrito, por distritos y por alcaldes, generar los recursos de agua y de esta manera, entre otros requerimientos, vestido, ropa, hacia ellos. Hay algo importante también aquí, antes que el tiempo me gane, porque el tiempo huele, pero a mí, mientras más pueda ayudar a la gente mejor. Va a bajar el agua, finalmente van a tener que solucionar este problema seguro hoy o mañana, no lo sé. Y ojalá, Dios quiera, puedan eliminar todos los muebles mojados y que les puedan traer nuevos muebles. Pero, ¿se puede descontaminar la ropa? ¿Se puede descontaminar los ambientes, las paredes? ¿Eso se puede descontaminar? ¿Qué hay que hacer para descontaminar eso? Porque es lo próximo que va a venir. No, pero, según lo que se ha visto, está a un metro y medio. Sí, claro. O sea, es un metro y medio, o sea, no es una cosa sencilla. No, los roperos del primer piso, las habitaciones, todas las inundadas. Y ahí hay deposiciones, o sea, esto es materia fecal. Eso no hay forma de que le diga, ¿sabe qué? Voy a lavar mi ropa. No hay forma. De que está con materia con contaminación fecal, ¿no? Todo lo que va a significar luego ello para que después tenga el riesgo de mayor contaminación, ¿no? ¿Se imaginan eso? Lo que sí, quizás, en todas las cosas sólidas, en superficies sólidas, probablemente sí se van a poder deshidratar, mesas y esas cosas. Pero ropa, si es que tienen ropa y la gente tiene temor de quizás no le vayan a recuperar, quizás también puedan lavarlos aparte, puedan usar lejía, puedan usar lejía y hervirlas también. Es una buena opción para matar porque se van a acumular huevos de parásitos y esas cosas y quizás puedan servir esta ropa. Entonces, no, quizás no todas. Decirle a toda esa población, hermanito, ¿sabes qué? Tu ropa, la de tus hijos, la de tu esposa, adiós. También. Es bien, bravo. Se ve riesgo-beneficio de todo esto. Y yo digo, por eso digo, no, se requiere que las ONGs y todos los centros que están de apoyo y de ayuda deberían de estar colaborando. Por ejemplo, en el tema de la ropa digo, bueno, pues si es un jean y le echo lejía, ya no sirve. Ya no sirve. Si es una casaca azul o verde y le echo lejía, ya no sirve. Entonces, decir, porque la lejía tiende a dañar y es muy saludable lo que dice el doctor también, pero pueden haber cosas que son de color blanco, ¿no? Que podrían de alguna forma o de otra recuperarse. Pero la indicación principal es que se desechen. Así es. Muy bien, así están las cosas, lamentablemente, en San Juan de Brilancho. Muchas gracias a ambos. A usted. Gracias por habernos acompañado. Señores, tenemos que irnos al corte, son las 11 de la mañana y regresamos con más todavía, por supuesto, aquí en el programa. Son las cosas claras en exitosa televisión. Ya venimos. Gracias.